Se ha limpiado más de una vez. ¿La última? La última fue con maquinaria pesada, pero en menos de 30 días volvió en gloria y majestad. Más bien dicho, en suciedad. Hablamos del vertedero ilegal que se niega a desaparecer en el límite entre La Pintana y San Bernardo, en el sector de Paicaví y en el que la municipalidad de nuestra comuna ha estado realizando fiscalizaciones nocturnas para sorprender a estos delincuentes de la basura. La iniciativa le llamó la atención al intendente de la región metropolitana Claudio Rego, quien llegó hasta el lugar el martes en la mañana para conversar con la alcaldesa Claudia Pizarro y un equipo del matinal Muy Buenos Días de TVN. El llamado que yo hago a la comunidad es que nos ayuda a erradicar las mafias de la basura. Esta basura no llega del cielo. Esta la traen en camiones, en carretelas. Hay gente que paga pocas lucas porque se ahorran la plata del traslado a un relleno sanitario. ¿Pero para qué? Para tirarla al lado de la población, al lado del colegio. Yo creo que todos queremos vivir en un Santiago limpio, en un Santiago digno y eso significa que tenemos que darle la pelea entre todos. La Pintana ya comenzó a dar la pelea, fiscalizando en terreno a quienes vienen de otras comunas a tirarnos sus desperdicios, incluso cerdos muertos. En esta lucha, el personal municipal encontró la camioneta de un contratista de aguas andinas dejando basura sin importarle ni los vecinos ni los niños del sector. Esta fue un operativo de la alcaldesa Claudia Pizarro, que me mandaron a mí por WhatsApp. Yo lo subí a Twitter y a las 10 minutos tenía el gerente general de Agua Andina llamándome para decir que iba a hacer una investigación y de hecho pillaron a la persona que era un contratista de Agua Andina. Entonces, las redes sociales funcionan. Que la gente por favor denuncie, que le saquen fotos a las patentes, a los camiones, para que nosotros podamos hacer nuestra pega también, que es fiscalizar y pasar la multa. Hemos hecho siete operativos, algunos diurnos y otros nocturnos. Y bueno, hemos pesquisado camiones que vienen a tirarnos basura en distintos lugares de la comuna. Especialmente acá, en Paicaví con San Francisco. También Miguel Ángel con Batallón Chacabuco. El acceso sur. También Observatorio con San Francisco. Y cuando salimos, salimos en forma simultánea y acompañados con carabineros. Pedimos la guía de despacho y si es una carretilla o un triciclo, de igual forma tomamos detenida a la persona que está haciendo estos delitos. El Ceremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana reveló que ya se les ha comunicado a los juzgados de policía local que sean severos a la hora de multar y explicó a quién se le considerará infractor. Si no tiene guía de despacho, se entiende inmediatamente que esta persona está transportando residuos ilegales y por lo tanto ese camión debe ser detenido, sacado de circulación y los residuos enviados a un relleno sanitario con cobro al chofer del camión más las multas correspondientes. Así que eso es lo que estamos haciendo con las comunas, operativizar esta ley. Mano dura, las sanciones más fuertes, hablando con los jueces de policía local para que también las sanciones sean ejemplificadoras. Mano dura con la basura es el lema y usted vecino también puede ayudar porque estos operativos se realizarán en toda la comuna durante todo el año. No pueden venir empresas tampoco a ensuciarnos la comuna, pero también los ciudadanos, nosotros también les pedimos un mayor compromiso y a fotografiar a quienes están ensuciando de forma silenciosa y amparado en la oscuridad nuestra comuna. Nosotros estamos fiscalizando y con una fotografía también vamos a actuar. No hay soluciones mágicas ni instantáneas para solucionar el problema de la basura, pero todos estamos obligados a dar esta pelea principalmente por los niños de la pintana.